Música Venir de la ciudad a un lugar como este es magnífico porque sientes el aire puro netamente el canto de los pajaritos, el cielo despejado y pues llegar a un río como este con tanto bosque, con el agua tan limpia que puedes tú tomarla directamente pues es un alimento para el alma prácticamente Los bosques son bosques super maduros y esto también le permite al río tener una buena oxigenación tener sombra, que los rayos ultravioleta nos lleguen directamente y tener un fondo de hojarasca de material orgánico de escopoción que le permite tener nutrientes en el agua Las dos especies objetivo del proyecto son las dos de la familia bufonida que son Atelopus coinei y Atelopus afinalonquirrostris estas dos especies que están en peligro de extinción y para la gente de aquí la importancia de estas dos ranitas es que también sirven como indicadores de la calidad del bosque y del agua porque por su permeabilidad en la piel son muy sensibles también a la presencia de químicos o contaminantes en el agua Aquí el agua es pura sana, clarita y saludable Todos utilizamos para vivir y para sembrar Si es de bañarse también por allá por el río también se lo hacen Hay mucha variedad de animales Pajaritos, las mariposas unos sapitos que hay en el suelo unos chiquiticos que da emoción verlos Y eso no se los mata y eso se los cuida El bosque es muy importante para nosotros Mantenerle como está es lo que nosotros anhelamos Y aquí teniendo la oportunidad de conservar lo que se tiene destruir para mí llamaría un crimen natural El tener estas dos ranitas en esta zona significa que es una zona todavía bien conservada que persiste en los servicios ecosistémicos tanto de agua como humedad, clima Estamos completamente convencidos que la única forma de hacer conservación es dándole opciones a la gente opciones de desarrollo Ningún programa de protección ambiental da resultados si la ciudadanía si la comunidad si los dueños de la tierra no están de acuerdo con ese programa no están de acuerdo con mantener un área de protección Es importante que nosotros tengamos elementos de juicio datos ambientales con la finalidad de que esta área que ya pertenece a la red de áreas protegidas de nuestra provincia sea reconocida en el sistema de áreas protegidas del país con la finalidad de que las actividades que se hagan en esta zona tengan el cuidado respectivo El agua es la vida por eso a mí me gusta siempre cuidar el agua Yo no quiero que se pierda esa naturaleza para que los malos del futuro siquiera oigan vean y respiren ese aire puro Yo conservo la naturaleza para tener un buen futuro de toda la comunidad porque el beneficio es para todos esto es nuestra naturaleza y y yo y y y y y Gracias por ver el video.